Hoy yo te toco sin sentir Mis manos dan al vacío esencial Solo me acerco sin llevar Tu rostro ya se desdibujó En el nadie de la luz Forma total sin sentido decir Que aparece al final Cuando más lejos estoy Y tal vez así sean las memorias Como sentirte de verdad Lo abarcas todo sin estar Pues late en mí Late en mí Forma total sin sentido decir Que aparece al final Cuando más lejos está Y tal vez así sean las memorias Solo me atrevo a ser en ti Si tú eres en mí Como siempre lo fue Y siempre espero lo será Como sentirte de verdad Lo abarcas todo sin estar Pues late en mí 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 Amm 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 Gracias.